Tablita Fishing Perú Uy, ay, ay Buenos días amigos, que tal, como están? Esto es Tablita Fishing Perú El día de hoy Una vez más Voy a buscar otro pescado de calidad No sé con qué me voy a topar el día de hoy Muy cansado, acabo de sin subir Así que Empezamos en esta aventura Acompáñenos Estamos en una fuerte neblina, pero No se entiende Una fuerte neblina, eh Esa es una fuerte neblina Esa es la parte que nos va a trabajar Porta la parte de la cinta Y nos va a ir Y nos va a buscar Y nos va a ir Y nos va a ir Y nos va Aquitado Un momento Medio kilo A veces subido al pescado me da un poquito de verde Porque tengo miedo a caer Cuando te acercas bastante se desmorona la pierna Pero así es, tengo que seguir Y viene otro Un momento Un momento Gracias. Ahí está, ve, de a dos, de a kilo y de a casi medio kilo, tablita fishing, mire. Este viene herido, eh, posiblemente el lobo lo ha querido comer, se ha salvado, ven ahí. El lobo lo ha querido comer, el pobre. Seguimos. 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 Uy, ay, ay. Uy, ay, ay. Seguimos. 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 Uy, ahí está, ve. Qué bueno, ¿verdad? De kilos todas, miren, ve, solo la tablita nada más, bendecido, señor, bendecido, gracias. Seguimos, seguimos. Me estoy metiendo muda, mudita. Me estoy metiendo muda. Ahí, ahí, mamá. Creo que es una chita, chita creo. Una chita. Me estoy metiendo muda. Me estoy metiendo muda.